La Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso escuchó este miércoles las opiniones de distintos tanques de pensamiento sobre el proyecto de presupuesto 2025 que solicita 148.526 millones de quetzales por parte del Ejecutivo. Entre las posturas destacadas se encuentra Jorge Lavarreda, analista económico del CIEM, quien expresó que el proyecto está mal estructurado y recomendó realizar ajustes antes de su aprobación. Sí está, sí la toman en cuenta. Digamos que para efectos de análisis si hay una diferencia en cuanto a usar el año base de comparación los datos sin ampliación. Nosotros en la presentación incluimos ya la ampliación presupuestaria para que quede más claro el impacto de esta aprobación. ¿Licencio y si recomiendan que se apruebe el presupuesto? No como está enviado originalmente. Por su parte, Ricardo Barrientos, director ejecutivo de ISEFI, considera que aunque tienen detalles positivos, hay varios que deben mejorarse antes de dictaminar la iniciativa para el presupuesto 2025. También expuso que el presupuesto 2025 podría tener un error de subestimación entre 500 y 2 mil millones de quetzales. Es que si comparamos el 109, que tiene el proyecto presupuesto con 102, el crecimiento es de 6.7%. Eso ya se va viendo, me pareciera, que es la realidad. Entonces, en realidad es una proyección mucho mejor que todas las anteriores, pero con cierto décado de conservadurismo, porque está por debajo del crecimiento del proyecto. Es decir, esta proyección de inversos tributarios tiene cierta inelasticidad respecto al crecimiento propio. Nosotros hemos estimado que si la SAP no hace mayor cosa en otro año, la recaudación podría ser de 109.8%. Apúntenselo porque ya vieron que desde el C y C, muchas veces sale cierto. Pero en un esfuerzo, en una SAP que está haciendo un esfuerzo, digamos, activo, que va a controlar y va a fiscalizar fuerte, la recaudación podría alcanzar los 111.3 lineales. Es decir, el proyecto de presupuesto podría tener un error de subestimación entre 500 y 2 mil millones de quetzales, dependiendo de aquí, volvemos a dar la razón al 100, dependiendo de lo que la SAC propone en su plan manual de control de esta institución, ya que el realizante es lo que tiene este plan. Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, detalló que luego de la reunión con los tanques de pensamiento, recibieron varias sugerencias que servirán para cambios durante el dictamen. Es muy importante escucharlos con tiempo, los han puesto a la carrera en años anteriores y realmente tienen mucho que aportar. Un análisis técnico de gente que ha sido expresidente y vicepresidente del Banco de Guatemala y gente funcionario de primer nivel. Por ejemplo, el análisis del endeudamiento y realmente para qué es el endeudamiento, si realmente está dirigido a cambios estratégicos. El análisis de las metas que incluye el presupuesto, que en siete años se plantea reducir, aumentar el desempeño escolar de 50 a 52%. Estrada también señaló que la próxima semana no habrá reunión de la Comisión debido a que se espera entrar a sesión permanente en el Pleno por la elección de magistrados para Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Por lo que dentro de 15 días se retomarán las audiencias con diferentes ministerios y secretarías. No me recuerdo, creo que está el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por cierto, fue una petición de la misma Comisión el no comenzar la próxima semana porque tenemos casi, bueno, no con certeza, con certeza la elección de cortes a menos que algo venga y nos caiga encima. Entonces, la atención de los diputados va a estar probablemente en una sesión o una sesión permanente. Entonces, lo estamos corriendo no para la semana que viene, sino para la semana siguiente. Y si no estoy mal, comenzamos con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y un par de secretarías. Y luego nos vamos a trabajar la doble jornada, dos sesiones semanales, mañana y tarde, por lo que va de octubre probablemente. Los legisladores estarán trabajando a doble jornada durante todo el mes de octubre y algunas semanas de noviembre para avanzar y terminar un dictamen consensuado sobre el presupuesto 2025.